Bueno, bien, me encanta venir a Montevideo, es un lugar hermoso, está el Epi, está la Almada, tengo amigos de acá, muchos, y me parece un placer para mí estar acá. ¿Almada, un amigo? Almada, pero compañero, personaje, buena gente, la verdad que teníamos una temporada hermosa con el bicho Gómez, pero el bicho tuvo familia, entonces la gira se complica, cuando uno empieza a tener que ser papá de vuelta, ya tiene varios hijos, y dijo, hasta acá llegué, lo entendimos claramente, lo abrazamos, y dijimos, es momento del Seba, porque yo con el Seba trabajé en muchas comedias, y para mí es un actorazo, es un comediante increíble. Está todo el tiempo generando, delante y detrás, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, estamos pensando cosas para el verano que viene, estamos haciendo todo el tiempo juntos. ¿Es fácil dirigir o es medio fatal? A mí me encanta dirigir, fue la primera vez que pude meterme en este palo de la dirección, y me fascina, yo soy más, era más tal vez de dirigir más cosas de cine, de cortos, y cosas de ese tipo de cosas. Pero teatro nunca, y nunca mi viejo y mi vieja, que fue una experiencia que de verdad, por momentos sentí que me iba a ser difícil, pero después entramos en un idioma que ellos me entendían, todos fuimos para el mismo lado, y fue muy lindo, es una obra que me dio mucho placer en lo personal, como en lo laboral también. Sí, 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 cuando ya hablábamos con tu vieja, que tuvimos el placer también de que nos visitara, y decíamos eso, ¿no? El trabajo queda en el set, queda en el teatro, se va para casa. Y yo, es como no sabemos diferenciar, porque nosotros hablamos de trabajo todo el tiempo, en las cenas era, yo era muy chiquito y se hablaba de teatro, de tele, de cine, y no se habla de otra cosa un poco. Ella te parió entre un entreacto, una obra. Sí, yo cuando yo nací, yo empecé a, mi jardín de infantes eran la tele, cebollitas, mi vieja firmaba la cebollita, eran mis veranos ahí, estudios de tele, gira, yo dormía en los canastos, era chiquitito, me ponían entre la ropa, los plumas. No había otra opción. Es que hoy la veo, por ejemplo, a la hija de Valeria Archimó, ¿no? Que este fin de semana, y a partir de este fin de semana, se incorpora a Mónica Farro, porque Valeria Archimó se tuvo que operar de un pie, que tenía un dedo muy, muy lastimado, y se la bancó como una reina, que es una bailarina increíble, y veo a la nena Ámbar, y me veo igual a mí. La vida es hermosa cuando vas con tus papás recorriendo el país, recorriendo muchos otros países, los ves a hacer lo que vos, de golpe de grande, vas a saber hacer. Si es que querés ser esto, tal vez te sale bombero, policía, puede pasar, pero hay una corriente muy grande en el arte. Que había sido tú una experiencia tenerte del otro lado como directora, y que no había sido fácil, porque aparte dice que ella es brava. Ella es brava, no le gusta mucho que la dirijan, es muy mala ensayando, viste, los monólogos se aburren. Hay que hacerlo, a ver, vamos, ¿cómo sería? Ese, no, esto te lo tira así, viste, muy, no, pero hacelo bien, porque yo no sé cuánto va a durar, no sé en qué momento se va a reír la gente, porque yo le escribí un monólogo para, y sabía en qué momento la gente se reía, acá viene el aplauso, acá es la bomba, acá más emoción, y nunca me lo pudo hacer hasta el día del debut. Ella hace lo que quiere decir. Y vos tenés mirando a ver qué va a pasar. Yo ya la conozco, yo ya no tiemblo, porque sé que cuando sale, ella tiene un carisma que la gente la adora, y estamos felices de esta obra que tenemos, ya llegando casi al final, tenemos dos meses más de gira, una obra que fue con mi viejo también al principio, Mar del Plata. Yo te iba a preguntar, ¿cómo tuvieron que reacomodar? Y hubo que hacer... Me imagino que hubo que reacomodar un montón de cosas, no solamente la obra, sino también un sentimiento, ¿no? Uf, ¿qué te parece? Esta obra me golpea de varios lados. Este era el deseo de mi viejo de toda su vida, hacer una obra conmigo, con mi vieja y con él, los tres. Y la verdad que siempre yo venía trabajando en muchas obras, en otras cosas, mamá también, y con la separación que tuvieron durante 10 años, no era ni impensado una obra, los tres juntos, arriba del escenario, y todo, ¿viste? Cuando los planetas se alinean, y golpe pasó y dijimos, ¿cómo no hacerlo? Es el momento de hacerlo. Y llegamos a tiempo, porque hoy papá está internado, está bien, tiene 83 años y tiene un deterioro muy grande. Entonces dijo, es momento tal vez de descansar, ¿no? Y justo le agarró todo este tema de salud. Es como que, ¿viste cuando alguien programa algo, lo dice tanto que termina pasando así? Mi último deseo, decía, era hacer una obra con mi hijo y con mi mujer, y que me dirija a mí. ¿Cómo está feo ahora el de salud? Y él está bien, a ver, estuve ayer con él, está muy dolorido, porque tiene una infección urinaria, pero son cositas que le va generando la internación misma, ¿viste? Ahora está en un centro de rehabilitación. Está bien, habla poquito porque se cansa mucho, lo hacen volver a caminar, lo hacen volver a comer por sus propios medios. La gente que tiene un padre grande me va a entender, cuando no es que tiene una enfermedad, no es que tiene una patología. Es el deterioro de... De 83 años, y hay que tratar de acompañarlo en todo lo que se puede. Hay que estar cerca, hablarles... Ahora, hay un deseo de él, que le dijo a tu vieja, yo, si me voy a pelar de este mundo, quiero irme, pero en tu casa. Viste, eso fue fuerte. Porque él tiene un miedo grande con el geriátrico, ¿no? Tiene una cosa de ese sentimiento de que en los geriátricos a los abuelos, a los papás se los olviden. Y un poco pasa, porque no hay que dejar de decir que los geriátricos son lugares increíbles para dejar a gente de la tercera edad. Realmente hacen un trabajo enfermeros y gente que de verdad se ocupa de cuidarlos y de quererlos y contenerlos. Pero hay un poco un olvido, ¿no? Y él sentía esa tristeza de que no quedara olvidado como fue mi Bobe, mi abuela Lea, que la llevamos a un geriátrico y la íbamos a ver mucho. Pero ella era llegar y verla una imagen fea, ¿viste? Cuando está un abuelo sentado en la mesa sin que nadie le hable, olvidado en un costado. Y esa imagen él no quería que le pase a él. Mamá hizo todo en la casa donde yo estuve mucho tiempo con ellos, la confeccionó como si fuese un hospital. Hicimos un baño, le hicimos toda una cama para él, pero él ya no puede estar ahí. Él necesita estar con 24 horas vigilado. Fede, ¿y cómo es tu trabajo personal con todo este tema? ¿Cómo ha sido tu trabajo emocional para poder acompañarlos de la mejor forma? Y yo desde los 5 años estoy trabajando emocionalmente con la enfermedad de mi viejo. Mi hijo entró a terapia intensiva desde que yo tengo memoria, habrá entrado 20 veces. Y no estoy mintiendo. Imagínate que tengo algo tan... Me amigué tanto con la idea de que se vaya que muchas veces los médicos... Naturalizaste. Sí, porque siempre pedimos crudeza, ¿viste? A mí yo desde muy chico, no solo con esto, sino con mi educación, me han dicho las cosas como, aunque sean duras, ¿viste? Yo un día vine y le pregunté a mis viejos, che, ¿papá Noel existe? No, no existe. Yo era muy chiquito, me rompieron... Bueno, para los niños que están mirándonos del otro lado, en realidad el baby, navidad siempre está. A veces sí, a veces no, claro. Depende de cómo lo ve uno, ¿no? Son ópticas y filosofías. Filosofías. Entonces me tiraron esa y fue como también en el sexo, también hablamos mucho de eso, y con las enfermedades, y con la muerte, y con la vida. Y los médicos salían y decían, hey, papá no está bien. Me decían, ok. Y mi mamá me decía, puede que no salga. Bueno, y uno empieza como a crecer en un ambiente de entender que la vida y la muerte van muy cerca de la mano. Ahora, ese vínculo, ese vínculo también, te hizo poner el pecho a las balas en un montón de situaciones. Y también con la separación de tus viejos, que como decía, no fue fácil y fue muy mediática, y muchas veces cuando querían saber, vamos a Fede. Fede, ¿qué pasa con tu viejo? Sí, eso fue terrible. Era de la bravo, ¿no? Sí, porque ellos, digo, en familia fue una pareja hermosa, ejemplo, de verdad. Mucha gente, tal vez los pibes, más que nada los jóvenes, lo vieron a mis viejos envueltos en conflictos, todo, y no ven realmente detrás el talento y todo lo lindo que ellos fueron conocidos, ¿no? Y yo siempre explico que la verdad que es una tristeza, es una pena que eso se ha pasado. Uno no tiene el control de la vida, ni de las separaciones, ni cómo cuidarlo. Y uno desde afuera y desde acá, que tenemos otro tipo de medios, observa que de repente se les va de las manos, ¿no? Como que se transforma en una bola de nieve imparable. Sí, sí, mucha gente opinando, ¿no? Cosas rarísimas que yo nunca pensé que en mi vida iba a pasar. Pero la vida es así, la vida es así, de golpe te esperan 24 horas en la puerta de tu casa, salís medio cruzada y te preguntan algo, porque hay que reconocer, no es echarle la culpa al periodismo, pero en nuestro país, no sé si ustedes tienen lo mismo. No. Tal vez un buen cronista... Acá hay un respeto por lo privado muy importante. Bueno, acá en mi país no pasa, en mi país no pasa, y un buen cronista tal vez sabe decirte algo que tal vez la otra persona no dijo. Claro. Vos te peleaste con ella, ¿no? Yo te digo, te espero en la puerta de tu casa, ¿no? Y te digo, ¿sabes lo que dijo ella de vos? Y vos qué decís, ¿qué? No escuchás, pero ¿qué dijo? Te enroscaste. Y dijo que vos no sos muy buen conductor. Claro. Tal vez no lo dijiste. Claro, y te dio la primera... Ya te digo, ya estás predispuesto. Si saliste un poquito cruzado con ella, olvidate. No, no, si saliste mal con otra cosa, decir vos, ¿por qué me estás esperando? ¿Vieron, no? Él es así. Él es así. Él es una mala persona, bueno, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Eso fue una obra de nieve que llevó, 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 y terminaron diciéndose una cantidad de cosas. ¿Cómo si no pensaba esto? ¿Cómo estoy diciendo esto? No, horrible, horrible. Terapia al aire, ¿no? Horrible. Terapia en tele. Lamentablemente hicieron mucha catarsis. Bueno, en el escenario hicieron mucho este verano, Mar del Plata fue un poco eso. Se decían una cantidad de cosas que la gente aplaudía. Pero el escenario es capaz que tiene como otro, ¿no? Y pero es que un poco también es la magia de mi familia y de la historia de ellos. Me parece que también se trata un poco de eso. Si tanto expusieron, ¿no? Como mostraron tanto... Porque, bueno, salen arriba de un escenario. Si tanto es el placer de ustedes el escenario, háganlo en un escenario, pero déjenmelo escribir a mí. Claro, claro. Entonces, porque... Seguro. Claro. Cuidando ciertas cosas. Claro. Tampoco vamos a ir a hacer una cosa, vamos a lucrar con lo triste. Sí, sí, sí. Si toquemos momentos de la vida, como le pasa a cualquier familia, pero háganlo en un escenario, si quieren hacerlo, háganlo. Y nos fue muy bien. Ahora vos un tiempo a esta parte y lograste como retraerte un poco y dedicarte... Estoy re tranquilo. Eso. Estoy re tranquilo. Sí, se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también estoy llegando a mis 30 años. Has hecho bolsa, te digo. Arruinado. Me hubiese llegado a los 30 como que dijera te llegando a los 50. Ya, no, pero está bien. Los 30 son un clic en uno. Es que exactamente... Ahí me paso, por lo menos. Sí, sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 32. A los 29 empecé como a replantearme cosas. Es una evaluación de... Dejás de ser un 20. Sí, estoy en un momento medio de crisis. No sacando cosas de mi vida, sino como evaluando las que tengo. Y queriendo más, sacando las cosas que tal vez no me hacen del todo bien, eligiendo. Como en un momento de transición. Y creo que los 30 me encuentran en un lugar un poco más tranquilo. No quiero que tal vez la entrevista... Desde que empezamos nadie me preguntó ningún conflicto, nada. Todo fue lindo. Antes yo me sentaba en un programa de tele y me preguntaban por una exnovia, por otra exnovia. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Bueno, cuando uno es joven tal vez tiene otro tipo de metas y otro tipo de formas de manejarte del medio. También estuviste mucho tiempo en uno de los programas más mediáticos y con más llegada. Pero hoy estoy también y no pasa nada. Tranquilo, bailo y voy a mi casa. ¿Viste? Es una manera de actuar también. Es una manera de moverse. ¿Estás meditando? ¿Eh? ¿Estás meditando? ¿Medité? Sí, hago yoga. Sí. ¿Por qué? ¿Lo viste? ¿Me lo viste? Sí, te lo sentí. Muy bien. Mirá, sí, lo estoy haciendo. Sí, me encanta, me hace bien. Es un lugar donde uno necesita ser como algo para uno, ¿no? Tal vez no es yoga lo que necesitas de otro lado. Tal vez una persona que necesita un relax. Ir a jugar al fútbol los lunes con sus amigos. Un escape. Un escape, pero hacerlo con constancia, ¿viste? Vivimos en un momento de mucho estrés. Yo por lo menos tengo estrés todo el tiempo, muchos trabajos, mucha responsabilidad. Y que de verdad necesitas un escape también. Y me parece que me encuentro en ese momento. Yo no quería que el resto de mi vida se me siga preguntando por cosas que la verdad que son feas. Sí, que ya las hablaste. Ya las hablé. Las hablé. Y también es más un poco de cuando uno es joven, ¿no? Uno se puede mandar macanas. Yo antes no entendía esto de la fama, ¿me entendés? De ser conocido. Yo ponía un tuit y tal vez lo levantaba a un montón de gente y lo terminaba levantando un noticiero y hablaba algo de mí como si fuese, ¿viste? Bueno, lo decía tu madre que pasaba lo del tuit, que ponía cualquier cosa y vos le decías, mamá, no. Sí. Mi vieja es terrible, ¿viste? Las mamás con Twitter y Instagram. Es terrible. Claro, porque antes eran en el barrio, pero ahora es muy difícil. Pero ¿viste que llega una edad que cuando cruzás los 40, 50, empiezas a hacer cagada, ¿viste? En las redes sociales. ¿Viste? Sí, también. ¿Me mirás el tuit? No, no, no. No quise decir nada. Este es tú primero, ¿no? Yo no quiero. Yo no quiero. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. A ver, Coco, contanos cómo es estar en esa edad. No, porque, escúchame, en mi país es, si vos le das un retuit y si le das un favorito... Bueno, sí, que estás avalando lo que está pasando. Bueno, en tu país y en el mundo entero. Tal vez no, tal vez no. Tal vez somos como me dijiste el periodismo en mi país. No, no, eso es así. Entonces, es terrible. Tal vez, ¿viste que mi vieja sea así y con el dedito, sin querer puse un corazoncito? Y es noticia. Claro. Abren un programa por un corazoncito que ella deslizó desde la cama, así, ¿me entendés? O sea, eso pasa mucho y eso se arma una bola que yo no quiero que suceda. Entonces, le digo, escúchame, el Twitter sí es así, el Instagram es así, en Facebook, estas cosas no se hacen. Hace poquito le puse una tintura a mi perro, al perro de ella le puse una tintura en el pelo, ¿viste? Una tintura de torta, se lavaba con agua, ¿viste? Quiso hacer un juego. La sociedad protectora de animales. ¿Por qué le hace eso al perro? Ay, no. El perro, si ustedes supiesen la historia de ese perro. Ese perro estaba olvidado en una terraza, no le daban ni de comer ni de tomar. Y ahora es un rey, es un rey, está tirado en el medio de la sábana de seda con mi vieja. Y lo agarró, le puso un poquito de decorante de torta, ¿viste? Y le dice, sale con agua eso. No, no, es tremendo. Yo le dije, esta cosa no se hace. Claro, es tremendo. Porque el perrito no está bueno porque la gente va a tomarlo por el lado negativo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hemos tirado noticias del otro lado del charco. Sí. Por ejemplo, Fulanito dejó de seguir a Fulanita. Y así se arranca y se hace todo un programa, ¿no? Un programa. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa. Pero te invitamos, te quiero invitar a hacer lo siguiente. En este momento agarrás tu teléfono y dejá de seguir a alguien. A ver, ¿qué pasa? A alguien importante, te voy a decir. Claro, a Marcelo Tinelli, por ejemplo. Bueno, él me dejó de seguir a mí. ¿Me estás jodiendo? Te juro, y yo se lo dije. Yo se lo dije. No, no. Porque un año no le hice el programa, te enojaste, le dije. No. Quería descansar un poquito, no puedo. Sí, bueno, pero yo puedo elegir a quién seguir, me dijo. No. ¿Tenés más a dejarlo de seguir en este momento? ¿Puedes seguir? Y en la pausa lo activá de nuevo. Lo estoy haciendo en este momento. Para, para, ¿qué? Nos vamos a ir a la pausa. Vos presta atención, en este momento. ¿Por qué se enojó Fedeval con Marcelo Tinelli? ¿Por qué Fedeval? En este momento, a ver qué pasa en Argentina. Mirá si se... No pasa nada. No pasa un peso. No pasa nada. Bueno, últimamente en Argentina no pasa nada, chicos. No, no, verdad. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. De regreso y seguimos charlando con Fedeval. Gracias, gracias, gracias.